Hola, Bibi. ¿Quieres comer pizza? Sí, Miki. Me antoja una pizza hawaiana. Sí, mira, me quema. Llega, mira, me será. Lo siento, pero hoy no hay pizza hawaiana. Nada más hay pizza de queso. Oh, no. Pizza de queso no quiero comer. Me antoja más de pepperoni. Pepperoni sí tenemos. ¿Se la traigo, señor? Sí, por favor. Ok. ¡A todo! ¿Dónde está Turus? ¿Pizza ya? Entonces ya la señora le trae la pizza. Mira, hijo. Aquí está su pizza, señor. Muchas gracias. Se ve deliciosa. Yo también voy a comer pizza. No, 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 no. ¡Vie a ver!